Hola mis amigos, un saludo aquí nuevamente Aurelio Bernardino desde Milwaukee en Wisconsin, bienvenidos ustedes saben quién quiere una pelea de preparación a principios del próximo año durante la primera el primer tercio del próximo año para luego buscar una pelea de muchísimo pero muchísimo dinero ya ustedes saben quién es el boxeador preferido de todos ustedes ryan garcía señor ryan garcía ustedes lo quieran o no lo quieran aceptar es quizás el boxeador más popular que hay ryan garcía sabe quién me recuerda ryan garcía es el conor mcgregor del boxeo como el niño malo que entre más cosas malas hacen más popular se hace con los mcgregor es un loco y entre más desordenes hacen más lo suspenden más lo más más problemas se mete más lo admiran más seguidores tienen más llama la atención más vende ese ryan garcía lo que ryan garcía fue suspendido después de su pelea ante devin henny porque supuestamente bueno eso fue lo que se detectó una sustancia prohibida después de su combate ante henny el cual le dio una paliza es la suspensión se vende el 20 20 de abril el 20 de abril y entonces él quiere aparentemente después de esa suspensión una pelea una pelea fácil dice una pelea fácil una pelea de preparación para luego enfrentar a un rival más peligroso él ha dicho que le está en una cárcel que lo han puesto en una cárcel por ahora quién sería ese rival cuál podría ser el rival para una pelea de preparación recuerde que le está en 140 libras un nombre que han sugerido y que me parece muy interesante yo creo que una pelea interesante una pelea que se puede ver la pueden vender rolando el rol y romero y se puede ser una pelea buena qué tal el pitbull cruz el pitbull cruz sería una pelea muy pero muy interesante a mí me gustaría ver a a ryan garcía contra el pitbull cruz ryan garcía le gana al pitbull cruz ryan garcía le gana a rolando roly romero también por ahí está barroso recuerden también le gana barroso pero eso tenían peleas de preparación porque la idea de ryan garcía es luego buscar peleas grandes y él puede buscar una pelea ante el que al que sea un garganta davis una segunda pelea ante el punta teófimo lópez rocny lápiz ya con este bien son todos estos bolsones son efectos o sea son son potenciales rivales que serían extraordinarias peleas si garcía está en la ecuación en la pintura pero que se podría vender de manera muy fácil hostanine fue la sustancia a esta prohibida que le detectaron a ryan garcía después de esa pelea en la cual él derrotó de manera aparatosa derribó 10 veces a henny durante esa pelea pero él al final no contó son unos contes gg pero ahí está señores ryan garcía regresa próximo año una pelea de preparación quizás ante el roly romero a mí me gustaría verlo ante el pitbull cruz y luego después ante cualquiera de estos que yo le mencioné y ustedes qué opinan de ryan garcía aurelio moreno gracias